En este momento, nadie puede calcular a ciencia cierta el tamaño total del impacto de la crisis por la categoría del sector turístico en todo el mundo. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que una oportunidad de innovar y una eficaz gestión y reactivación en este sector será necesario para sacar adelante al país y a los estados, que al igual que Yucatán, cuentan con una oferta turística de alto valor estratégico en todos los sentidos. Por eso, y como bien acaba de mencionar el secretario Miguel Torruco, confirmamos que la industria turística en Yucatán y en todo México no solo merece y tendrá un tianguis a la altura de las nuevas circunstancias, sino que también será un mejor tianguis con un nuevo perfil de alta innovación que nos permitirá relanzarnos de una manera más competitiva y más estratégica ante los nuevos escenarios de la economía mundial y en particular de la gran industria global del turismo en estos nuevos tiempos. Vemos que la crisis económica por la que atraviesa el mundo está cambiando muchas cosas, pero también creemos que esta situación representa una oportunidad de reinvención del turismo. No hay ni habrá tiempo que perder. De ahí esta estrategia con un nuevo formato que nos permitirá contar con dos sedes en Yucatán, una sede digital en el mes de septiembre y una sede presencial en marzo del 2021. El tianguis 360 tiene como objetivo que no se posponga la reactivación y puesta en marcha de esta industria tan estratégica para que en septiembre de este año mandemos un fuerte mensaje a México y a todo el mundo de que retomamos nuestra agenda y que impulsaremos la industria turística con mayor fuerza para que en marzo del 2021 le demos continuidad a los nuevos planes y estrategias cuando volvamos a vernos en Yucatán con la versión presencial de nuestro tianguis turístico. Conozco a nuestros trabajadores y empresarios de la industria turística yucateca y tengan la certeza que vamos a salir adelante. Por eso vamos a innovar en la versión del tianguis turístico digital del mes de septiembre y estoy seguro que vamos a poner a andar toda nuestra capacidad de organización e innovación sumando al liderazgo que caracteriza a las empresas turísticas frente a esta compleja coyuntura y por supuesto de la mano de la Secretaría de Turismo Federal. Yucatán asume el reto de realizar con éxito el primer tianguis turístico 360, un evento capaz de responder a las necesidades y posibilidades de un sector ávido de apoyo y de una estrategia de reactivación económica ante los nuevos escenarios. Así pues, estamos listos para vernos y ponernos a trabajar tanto en la versión digital del mes de septiembre como en la presencial de marzo del 2021. Cuando tendremos el placer de recibirlos en esta fase presencial y juntos, estoy seguro, daremos por iniciado un nuevo capítulo en la historia del turismo y desarrollo en nuestro estado y en nuestro país, siempre trabajando unidos como uno solo para poder salir adelante.